Buenas a todos jugones, os traigo hoy un jueguecito un poquito diferente, muchos ya lo conoceréis, para todos los que no lo conozcáis, bueno como os dije iba a traer algunos jueguecitos así que fueran un poquito juegos de estos de los que te pica fácilmente como el infectonator así que os traigo la mayor chorrada que os podéis echar en cara a la hora de lo que es un juego pero que me parece diabólicamente perfecto básicamente tú lo que eres es una célula y tienes que ir comiéndote unos puntitos que te van haciendo crecer y luego después según vas creciendo te vas comiendo a otras células te puedes dividir, te puedes unir, etc, etc y con eso lo que vas haciendo es petarlo todo mi figurita es esta mosca de aquí porque me la han dado, vale, o sea no puedo decir otra cosa, es que me han dado la pelota esa y bueno pues me ha tocado jugar así así que aquí andamos, vamos cogiendo así rápidamente antes de que nos vengan otros, vamos cogiendo las pequeñitas, veis por ahí que ya hay uno que está separado y se está empezando a unir, vale, el problema que tiene esto es que yo ahora soy ridículamente pequeño y por aquí hay auténticas bestias mira por ahí, ese, me ha dado miedito no, eso no, bueno por aquí, por aquí viene ya un coco madre mía y esto es que cuando empiezan a salir putos planetas de esos, bueno aquí si os fijáis está el final de la pantalla, vale, por eso me doblo así que tenemos que ir para abajo, no me gusta una mierda ir hacia abajo porque estará petado de gente con malas ideas bueno, 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 bueno por aquí puedo pillar un montonazo de cosas, abajo a la izquierda está mi score, vale, mi puntuación me lo puedo comer', uy hostia, 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 espérate, 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 que viene a por mi, que viene a por mi, me cago en, uf menos mal, menos mal que era pequeñito, a ver si me lo puedo comer yo ahora a ver, a ver, un poquito, necesito crecer un poquito más, vale ya se va, ya se va, ya se va, ya se rozaba cuenta que de momento conmigo no puede vale vamos a ver vamos a ver por aquí vamos a pillar bueno por aquí hay como una especie de pikachu no puto ratón así gigante así que me voy a alejar un poquito del roberta pupi roberta pupi bueno lo mismo estará pensando la peña no o sea está viendo a una pelota que es una mosca que se llamada de mínimo y de amplio esto que mierda es bueno 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 llevo ya un buen ratito 123 puntitos y de momento no me he encontrado con ningún cocazo vale con las platas estas verdes hay que tener cuidado porque te te encogen vale eso que su puta madre vale me han comido venga seguimos esto de ffa no sé qué es teams experimental party no vamos a seguir aquí madre mía madre mía madre mía bueno se salió al lado de un bicharraco lo bueno es que cuando eres pequeño te mueves el triple rápido así que bueno pues de momento 120 y tantos puntos y yo creo que lo podemos hacer mejor madre mía madre mía como me voy a poner por aquí como me voy a poner por aquí un punto por ahí abajo hay gente así que me voy en otra dirección vale estoy en la punta punta del mapa así que ojito con esta zona vale por aquí van viniendo cocos voy a dejar un poquito no tengo nada de sabe nada de ninguno de ellos ahora pillamos por aquí otro poquito 112 bueno creo que me voy a poner prácticamente nada en la misma en la misma de antes veis ahí a la derecha que hay una tabla grande que pone el líder board esto es básicamente el bueno por el ranking de los más tochos de las células más gordas que hay ahora mismo para aquí bueno por aquí no hay una mierda vamos a ver por aquí abajo vale por aquí abajo lo que hay es fiesta ahí hay fiesta que hay un tío que está mega dividido pero que eso en dos segundos se une y te folla así que ojito para 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 vamos a ver por aquí por aquí por aquí por aquí a ver qué más cositas tenemos vale voy creciendo voy creciendo he pasado de mosca a moscardón y va creciendo verdad pues nada pues ya no crezco ya me han comido aparte que vas tan feliz macho vas a lo tuyo y te tiene que venir un puto coco de estos y comerte ufff venga 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 come rápido come rápido vamos 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 pelotitas para mí pelotitas para mí ya me voy haciendo más grande no no me comas vale se llama no me comas genial nombre perfecto bueno estoy en la en la punta del mapa no me gusta estar en la punta pero tampoco me gusta estar por el centro porque por el centro por donde están paseándose todos los cocos porque como por aquí a las puntas se quedan se quedan como pillahetes pues prefieren ir por el centrato centrato centraco vale a ver por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí venga 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 bueno parece que estoy teniendo voy a hablar voy a hablar va a subir el pan y me van a comer o sea como si lo viera quita que os ponemos golosones venga fuera de ahí o sea es que es abrir la puta boca macho y ya empezar a torcerse el tema vale 151 fáciles de momento ya voy notando que la pelotita va cada vez más lentito no tengo que conseguir por lo menos hacer 500 puntos a me venía muy arriba pero vamos evidentemente con lo que más puntos te dan es comiéndote otra célula no pero soy tan tan pequeña cosa que ahora mismo yo creo que no me podría comer nada vamos 231 bueno por aquí me estoy poniendo cebón vamos a ver vamos a ver 268 72 bueno bueno a lo mejor a lo mejor no es una tontería llegar a los 500 mira la luna mira la luna me la como para adentro ves que ahí acabo de hacer una división ahora tengo que intentar unirme vamos a ver si consigo unirme de nuevo a ver si me pego a ver si me pego venga 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 unete 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 bueno por aquí hay comida para aburrir eh bueno ya ya viene por aquí uno que se me está bueno no creo que quisiera comerme porque si se reducía a ver la luna ahora no me puedo dividir me cago en ostia ostia espérate que iba ahí van colaboradores me uno me uno y me uno vamos ahí 414 bueno no me creo que vaya a llegar tan pronto a los 500 estoy hablando estoy hablando la estoy cagando no tengo que hablar veras 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 ostia que susto macho bueno por aquí por aquí bastantes pelotitas de las que me gustan o sea de las que me puedo comer yo lo tengo que ver muy muy claro para dividirme o sea pero pero me da claro porque si no la cagas pero rápido 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 vamos a ver 470 75 79 venga que estamos llegando 84 bueno tengo que estar cerca ya del top 10 ahora me lo estoy inventando pero vamos que yo creo que si eh 484 me la como me lo como venga 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 vamos hasta aquí 543 vámonos para abajo vamos para abajo voy a unirme en la punta a ver si soy capaz bueno hemos superado ya los 500 puntos y todo eh Carballo, que buena pinta tienes Pero no voy a llegar hasta el Estoy muy lentorro Ahora mismo, y evidentemente pues Hasta tan lejos no puedo llegar Daiminium, ya está Ahí he aparecido, eh, he aparecido ya en el top 10 Vamos Me uno Me uno, me uno Ahí estamos Venga, 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 venga Tengo que aparecer Vamos, que estaba ya ahí en el top 10 Daiminium, ahí estamos Top 10, bueno pues no era una tontería Top 9, madre mía Como me estoy poniendo, eh, y sin comerme a nadie Con dos cojones A ver Pikachu, Pikachu Buah, Pikachu me lo tengo que comer Al puto ratón este Vamos a ver, vengo por aquí Anda, anda, mira, mira Oh, que hijo de Vale No, no, no No me lo puedo comer No me lo puedo comer Madre mía, madre mía, madre mía Como se están poniendo Tío, que mierda es esto Que cabrones Me han hecho ahí la 314 Bueno, y ahora viene el Carballo por aquí Veo si puedo bajar Y unirme en la puntita Porque viene por aquí uno Megatocho O me empiezo a unir ya Venga, venga, venga Vamos, vamos Unete, unete, unete Vale, ya está, ya está, ya está Ya este no puede conmigo Tío, que cabrón Ha roto, ha roto la mierda esa Y al romperla me ha reventado a mí también Uff, madre mía Top 8 Top 8 Vamos a ello A ver, a ver Ven, ven, ven Que me vas a dar de comer Buah, han salido todos por patas, macho Big balls Bolas grandes Venga, venga ¿Por dónde, por dónde? ¿Por dentro? Por dentro Me lo como Bueno, bueno Se ha comido una de las mías Una de las pequeñitas Pero yo creo que Lo acojono, lo acojono Sí, señor Venga, la puntita, la puntita Vámonos por acá Vamos, unete, 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 unete Me lo como No me lo como Me cago en Me cago en Me cago en La estoy liando La estoy liando La estoy liando La estoy liando muchísimo Muchísimo Buah, me va a comer entero Me come Me cago en mi puta gracia ¡Aaah! ¡No! ¡Coño! Bueno, he subido de nivel al menos Y me han dado una nueva skin, ¿no? Vale, no, no No quiero publicar nada No quiero publicar Venga, vamos a ello Tío, ¿cómo le he liado ahí? ¡Ay, me cago en todo! O sea, me he quedado en la... ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mierda! Vale, ¿puedo ponerme... No puedo ponerme todavía nada, ¿no? A nivel 10 Bueno, venga, pues Continuamos Vamos atrás para adentro Bueno, hemos estado ahí En el top 10, ¿eh? Esta va a ser... Va a ser la buena Ya veréis Partida acá, partida acá Vamos, vamos, vamos Bueno, espérate que viene por ahí Las arañas no son amigas de las moscas Bueno, esta es... Es mi amiga la araña, ¿no? ¡Uy, mi amiga la mosca! Mi amiga la mosca Vamos Madre mía Espero que no se haya tomado mal Que la haya confundido Araña con mosca Pum, poropo, poropo, poropum Pum, poropo, poropum Pum, poropo, poropum Venga, a pillar, a pillar, a pillar Vamos Vamos, vamos, vamos Venga, vamos creciendo Vamos creciendo Vamos creciendo Vamos creciendo Mítica película Muy infantil, pero Me moló Vamos por aquí A ver ese Me ha hecho ahí como el amago, ¿no? De venir a por mí Venga, 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 venga Me estoy poniendo tibio por aquí, ¿eh? Me estoy poniendo tibio 144, a ver Madre mía la araña como viene, ¿eh? Uf, uf Este me estaba haciendo ojitos, pero No quiero que me haga tantos ojitos, no me interesa Sé que luego después se le puede poner La skin propia, pero La verdad que no sé, me imagino que será En un nivel concreto, te dejarán ponerte Ya tu propia skin, así que A ver si llegamos A ello, uy Bueno, ¿pero qué es esto? ¿Lo puedo comer? ¿Lo puedo comer? ¿Lo puedo comer? Vamos, 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 vamos Uf, madre mía, he empezado a saltar ahí Venga, vete, vete Vete que son amigos Vete que son amigos Madre mía Venga, 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 venga Vamos por arriba, vamos por arriba Tengo que... Uf, 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 uf ¡Qué hijo de perra! Venga, venga, venga Vámonos, vámonos, vámonos Uf, madre mía de la que me he librao ¡Vamos! ¡Hasta la puta punta! Venga, 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 venga A ver por aquí Pelotitas para mí Madre mía, ahí he estado a puntito, eh Podría haber desdoblado y haberme ido de ahí Pero estaba ya mega cantado Que me... Me escapaba, vamos A ver por aquí Hay que tener cuidado con eso Que no me explote Venimos para acá Bueno, vamos por 230 Antes hemos llegado a mil y pico, eh El doble de lo que pensaba yo que iba a llegar Hostia, el lagarto este Tiene una mala pinta Vámonos, vámonos Bueno, tenemos que... Tenemos que ir a comer ya algo, eh Vamos a ver si encontramos a alguien por aquí abajo Vamos a ver, me vengo por aquí Porque estoy dando vueltas como de punta a punta Pero porque parece que por este lado No hay prácticamente nadie O sea que... Vamos a irnos para el centro Que es donde está... Está el lío del bueno Joder, joder Qué putos planetas, macho Mira, mira, mira el verde ese Tío, pero... Pero esta gente, ¿en serio? O sea, ¿cuánto tiempo llevarán jugando? ¿No? ¿Para crear esos putos pelotas? Vamos, o sea... Qué fuerte Vamos a ver... Venimos por aquí, venimos por aquí Me estoy viendo que me voy a encontrar de frente con alguna bola Bueno, si no es de frente me la voy a encontrar de lado Venga, venga, seguimos creciendo Seguimos creciendo mientras tanto Por esa desdoblado esa Madre mía, por aquí viene... ¡Ay! En pelotas grandes ¡Oh, no, no! Vete, 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 vete Vete, te hago la 314 Vengo por acá No me sigue, ¿no? Así me gusta Venga, venga Tú a lo tuyo Uf, madre mía Qué zonita más rica aquí Para pillar pelotas Vamos Venga Todas estas para mí Todas estas por aquí Lo voy a dejar todo limpio Bueno, yo creo que en los 500 puntos Está... Está el top 10 aquí, ¿eh? Vamos a ver si podemos entrar No, 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 no No quiero jugar contigo No quiero jugar contigo Venga, hasta luego Venga, hasta luego Madre mía Cuando aparece un bicharraco de esos Es que me ponen nervioso, ¿eh? A ver qué más tenemos por aquí A ver qué tenemos por aquí Dios, no... No hay... No hay bolas pequeñas en... Aquí Solamente hay bicharracos de esos inmensos Venga, venga Por ahí Otra... Otra cela innombrada Innombrada ¿Nombrada? ¿Estará? Sí, ¿no? Creo que se dice así Vale, 441 Vamos, 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 vamos Venga Pillar por aquí Otros poquitos Otros poquitos Vamos a ello Pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Por aquí Venga, venga, venga Madre mía No hay nadie, tío O sea, me estoy paseando Tranquilamente por aquí Sin problemas ¿Cómo es posible esto? O sea, o... Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete Me cago en su puta Es que estaba Estaba cantado O sea, estaba cantado ¿Qué estás haciendo aquí Tu partida Que estás ahí Como a tu rollo Pues te tienes que venir La oránica Y comértela Claro que, hombre Como no O sea, tú estás ahí Te estás comiendo Tu celulica Pega una detrás de otra Y de pronto te llega Y topa adentro Bueno, pues no sé Pues no puede haber Tanta codicia No puede haber tanta codicia O sea, no es buena No es buena O sea, eso se mete dentro Se mete dentro Y eso hace costra Hace costra Así que, pues nada Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Compartidlo Decídselo a vuestros amigos A vuestras madres Y nos vemos en la próxima Chau 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 ¡Gracias!